con qué clima que salí a grabar porque quiero agradecerles quiero hacer este vídeo estoy tan feliz gracias gracias por darle el botón de suscribir la campanita y sumarse a esta hermosa comunidad y hoy quiero dejar un mensaje en claro estas palabras son para aquellos que dejan de lado sus sueños por miedo a dar el salto por no estar perfectamente preparados para aquellos a los que siempre les dicen todo lo malo que puede salir tus sueños cuando realmente lo que uno necesita son ideas para poder sortear estos obstáculos y hacer realidad lo que uno quiere qué pasaría si te digo que existe un mejor nivel de vida una mejor posibilidad para cumplir tus sueños y que solamente está al alcance de tus manos y esto te lo digo porque yo estuve ahí en tu lugar ahí ahí donde estás vos ahora yo estuve ahí antes qué necesitas para tomar esa decisión que alguna persona a la cual aprecias mucho te dé su punto de vista y te aliente a que vayas por ese sueño que te llegue alguna invitación o algo creo que está en vos tomar esa decisión hacer ese clic e ir en busca de ese sueño si estás acá es por algo por algo que viene ahí dentro tuyo te lo está pidiendo y no solamente hablamos de viaje sino que en la vida en general si algo te lo pide vos poder hacerlo confía en vos encontrá la forma y anda en busca de lo que querés intentando hablando volviendo a intentar levantarse hasta que va a llegar ese momento en que lo logre presta atención porque hay cosas que pueden llegar a salir mal y el agua vas a sentir alguna vez que te empieza a tapar el cuello pero lo importante en ese momento es que entiendas cómo debes salir a flote busca personas que hayan tomado ese riesgo que hayan ido por sus sueños y aprende de ellos tienen mucho para enseñar y en algún momento porque no serás vos esa persona que le puedas enseñar a otro que hay que ir en busca de los sueños y que se puede qué clase de mundo queremos si nos quedamos con esa idea de que nada va a cambiar que nosotros no podemos cambiar que nada es posible muchas personas se preguntan qué hubiese pasado si porque nunca se animaron a ir en busca de ese sueño toda gran historia empieza con una persona o grupo de personas que toman esa decisión de soltar de ir en busca de ese sueño y seguramente conoces alguna de estas historias porque en el cine las dan mucho porque tenés películas series o hasta también podés haber leído biografías en libro pero todas estas historias tienen algo en común que estas personas o grupos de personas lucharon hasta poder conseguirlo y no lo dudes que una vez que lo logres vas a poder mirar para atrás con mucho orgullo y ver ese camino arduo que transitaste seguramente con algunas caídas con más caídas a veces que éxitos pero el éxito siempre te va llegando siempre y cuando lo hagas a tu manera a tu estilo seas fiel y vas a sentirte orgulloso sabes que es lo bueno que si no te caes y te volviste a levantar es como que ese camino no lo vas a sentir con tanto orgullo porque aquellos que llegan rápido también caen rápido lo importante es ser constante e ir subiendo de manera constante porque te insisto si vos haces esto vas a hacer esto pero si haces esto vas a mantener ese camino siempre dependiendo de vos conmigo tenemos un sueño contribuir con ustedes para que puedan encontrar esa felicidad porque nosotros también nos sentimos felices cuando vemos que ayudamos y a esas personas que ayudamos consiguen sus metas y logran esa felicidad que encuentran ese camino ojalá podamos guiarte a vos por ese camino para que vayas en busca del sueño queremos darle las gracias porque la verdad que si ustedes este canal no sería nada wordlando no sería nada sin el apoyo incondicional y cariño que recibimos día a día de ustedes superamos nada esa primera barrera algo que para nosotros en el comienzo era bastante difícil bueno ya lo conseguimos gracias a ustedes y estamos totalmente agradecidos de que nos apoyen con este delirio porque lo que buscamos con urlando es la vida misma es mostrarle cómo se puede vivir en el sueño que uno tiene y trabajar en ese sueño dar horas extras que uno a veces la se quiere usar para otra cosa nosotros con nico nos rompemos el alma pensando en contenido generando y llevándolo a cabo así que es un agradecimiento gigante que tenemos y contarles que si se puede depende de uno luchen por ese sueño y lo más importante me lo dijo un amigo que me dio una mano inmensa cuando más lo necesitaba yo en Australia yo hoy te ayudo pero vos mañana ayuda a otros así la cadena de solidaridad va creciendo y cada uno que va luchando por esos sueños no se siente solo sean fuertes sean locos vayan en busca de sus sueños pero lo más importante sean felices no 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 no